¡Vamos! 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 ¡Gaby, Edgar es el más guapo del tercero de prepa! ¡Es el sueño de toda mujer! ¡Mira el juego que tiene! ¡Fapito, qué guapo está! Es muy guapo y es el mejor del equipo. Me muero por él. Todas morimos por él. Todas. Es el show más guapo de la prepa, el más popular, pero ya tiene novia. Ay, sí, es la odiosa de Liliana Alcocer que va en su salón. Nosotras sin chance de conquistarlo porque no va en nuestro grupo. Ay, pero X, cuando un chavo te gusta, pues no es necesario que vaya a tu salón porque tú puedes buscar otras formas de acercarte a él, no sé, en otro lugar fuera de la escuela. ¿Saben qué escuché? Que si el equipo ganaba, iban a festejar en un pop de la corteza. ¿Es neto? Muy. Yo voy a ir al festejo con mis amigas, pero pues si quieren pueden venir conmigo. ¿Vamos? Obvio, vamos. Sí, claro. Vamos, sí. Gracias. Hace el balón, te paso el balón. Un canasta. Me parece un sueño. Los sueños se acaban cuando despiertas. Yo prefiero despertar todos los días otra vez. ¿Viste? Sí. A ver, ¿pasó lo que creo que pasó, Mandela? Sí, Edgar no cerró loco a nosotras. ¿A nosotras? No, 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 me lo cerró a mí porque clarito vi que me estaba viendo a mí. Ay, qué emoción. Ay, me cerró loco. Yo le gusto. Y si fue a mí, ¿qué? Viene. Viene, tranquila, tranquila. No pasa nada. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Hola. Hola. O sea, ¿no fue mía que le guiñaste el ojo? No, fue a Gaby. ¿Sabes cómo me llamo, en serio? Y en qué salón vas y muchas otras cosas. Dale, me voy. Los dejo solos, guapo. Shh, me falla. Por mi modo. Gabriela fue la ganona. Y eso que yo también le estuve tirando la onda. ¿Sabes qué me dijo a mis amigas? Que Edgar ya cortó con Lilian Alcoso. Sí, claro. Y Asma también. ¿Es neto? Muy. Así que dile a tu amiga, pues, que se ponga lista, porque ahora que Edgar es soltero, pues, todas van a querer andar con él, ¿no? Gabi, deberías de pasarme un poquito, tantito, chiquito de tu suerte, ¿no? No puedo creer que le gusta al niño más guapo de la prepa, te juro. Es increíble. Tanto le gustas que él sabía todo de ti. Ya sé. A ver, ¿de qué habla? ¿Quién sabía todo de ti? A ver, cuente, cuente. Ay, señora Tere, no va a creer lo que nos pasó. ¿Qué les pasó? Gabi se ligó a Edgar, el chavo más guapo y popu de la prepa. Dinfa, Dinfa, ya. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Pero es que no todos los días la conquista una bombón, papacito, mi rey, como él. Ya, ya, ni nada. Se nota que está más emocionada, ¿eh? ¿Y tú, hija, no te da gusto? Sí, mamá, sí me da gusto. Pero es que no me la creo, no sé. ¿Por qué no? Si eres muy guapa. Mira nada más alta, ¿verdad? Eres noble, una gran persona. Créelo, mi amor. ¿Te quedas a cenar, Dinfa? Ese chocolate y churros. Quédate. Ay, señora. Gracias, pero mi mamá también ya me está esperando para cenar. Bueno. Te voy mañana en la escuela a hacer todo, ¿no? Te quiero, Gaby. Vaya, señora. Adiós, salúdame a tu mamá. Gracias, de su parte. Cuidado. Sí. Y así pasaron las cosas hoy. Por eso hoy es el mejor día de mi vida. Porque el más guapo de la prepa se me acercó y estuvo platicando conmigo toda la tarde. Ay, Sol, sigo sin creerlo. Yo sé que no debo hacerme ilusiones, pero ¿a poco no sería increíble andar con Edgar? Sol, a pesar de que no te he vuelto a ver desde primaria, no has dejado de ser mi mejor amiga. Por eso te cuento en mi diario todo lo que me pasa. Mira, te voy a mostrar. Él es Edgar. ¿A poco no está muy guapo? Y dime, ¿pudiste hacer la tarea de historia con la emoción de lo de Edgar? A lo mejor no sé, hoy ni siquiera me hace caso Edgar y ayer fue la euforia de haber ganado el partido. Aunque ganara las olimpiadas, no cambiaría de decisión, Gaby. Al contrario, mi euforia sería mayor y te dedicaría mi trofeo. Me encantas. Edgar. Oye, estás más guapa que ayer. Gracias. ¿Las acompaño a su salón? Sabes, Gaby, me moría por verte de nuevo. ¿Qué clase tienes ahora? Ahorita tengo historia. Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas en la ciudad de Querétaro el 19 de junio de 1867. ¿Estás poniendo atención, Gabriela? Sí, mis. A ver, ¿en qué año fue fusilado el emperador Maximiliano y en dónde? En el... Cuidadito le soplas, ninfa, o te vas reportada a la dirección junto con Gabriela. ¿Por qué? Te vas a la dirección. ¿O quieres que te lleve de la mano como una niña de kinder? Hola, mamita. ¿Quién soy? ¿Edgar? ¿Qué es aquí? Te vi salir angustiada de tu salón y me imaginé que te mandaron la dirección. Y hice una fallazada y pues a mí también me mandaron la dirección. ¿Es neta? Sí, nos vamos. Vamos. Quiero estar castigado contigo. Bueno, me parece divertido. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Pues... Ay, no, ya se me terminó el papel. Quédense en sus lugares, ¿entendido? ¡Ahhh! 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 ¿Liste? Si le salieron los lufos, supermite. ¡Ja! 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 que me gustas muchísimo. ¿Te besó? Ay, ¿quién besó? A ver, cuéntenme. Pues, Edgar. El chabón más guapo de la prepa se besó con su hija. Ay, tienen que contármelo todo. A ver, ¿a ti te besó? ¿Cómo fue, hija? Ay, pues, bueno, se acercó muchísimo a mí, mucho, mucho, y nos estábamos besando, mamá. Ah, bueno, pero se te declaró. Ay, no se llora, no. Eso ya no se usa. Ahora nos gustamos, nos besamos y ya. No, nunca, no, no. Los tiempos de respeto para una señorita nunca cambian. Ustedes deben darse respetar, porque el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y tú no permitas otro beso hasta que no te diga qué es lo que quiere, qué pretende contigo. Porque mira, después del beso, ¿qué sigue? Caricias, sexo. Te conviertes en su amiga con derechos. ¿Eso es lo que quieres ser? No. 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 No.